Amarillo, siempre hay que volver, vamos otra vez, hay que salir campeón. Y dolor, como te explico cuánto te amo yo, a donde vaya siempre ayer soy yo, pero mi vida y mi corazón. Y dolor, como te explico cuánto te amo yo, a donde vaya siempre ayer soy yo, pero mi vida y mi corazón. Y dolor, como te explico cuánto te amo yo, a donde vaya siempre ayer soy yo, pero mi vida y mi corazón.